bien qué tal espartanos les habla drag desde el centro de mando de lo que es la nueva aplicación de sitios para el móvil el cual pues bueno nos permite el acceso y nos permite poder jugar watch dogs desde nuestro teléfono inteligente si el cual pues bueno nada más debemos de presionar y debemos entrar al acceso que es este servicio vamos a subirle el volumen para que se escuche perdón ahí está esta aplicación está disponible en la app store es para android y también ya existe para las versiones de iphone 4 y iphone 5 si está disponible única y exclusivamente para teléfonos de la gama alta debieron de haberlo hecho para teléfonos de la gama baja como si estos güeyes creyeran que uno es millonario pues bueno vamos a hacer entonces vamos a meter el nuestro correo electrónico para que podamos darnos de alta con este teléfono bien ustedes que ahí en el fondo pues ya ya incluso esta se ve la por supuesto que estamos con bien una vez que ya hemos tenido el acceso pues bueno vemos que tenemos una forma de ver el perfil de la persona y todo lo que tienes que desbloquear si aquí tienen los contactos los tutoriales y las partidas rápidas en los tutoriales pero no te dice cómo o cómo iniciar una partida rápida cómo usar el helicóptero los puntos de presión y los incidentes del sitios dispositivos hitos envío o reenvío reparación piloto automático disparo de precisión y tuberías de vapor si vamos a empezar con un clásico que es el movimiento del helicóptero quiero que veas se supone que es un funcionamiento en tiempo real en el cuerpo es bueno te va a permitir si que utilices tu tu helicóptero vamos a acercarlo por ahí así por ejemplo no que vamos a hacer no pues que quiero que vaya aquí al parque ahí está va abriendo y nos va diciendo que efectivamente se va moviendo por todo el sector y nos va dando las señalizaciones de tú mira eso ya viste cómo funcionan los puntos de presión pues bueno estos puntos de presión son los que nos dicen dónde poner la policía y todo esto esto es para rastrear a los hackers que que encontramos en línea fue como el tipo que ayer trató de hackearme en la red si y sencillamente pues bueno este lo jodí lo jodí lo detecté lo localicé lo hackeé y lo mate qué niveles tan cabrones no ahí está un dato de presión ahí está dos puntos de presión si que nos pide para tratar de localizar puntos de presión ahí podemos utilizar a nuestro franco tirador ok tenemos que situarnos arriba de este tipo ahí está ahí está todo esto por supuesto se lleva en el tiempo real en el cual pues van a estar realizando el juego incidentes del sitios así también es una aplicación reitero que únicamente está para teléfonos inteligentes de la gama alta o de la gama media alta aquí quiero pensar que tengo que mover este cual solito me lo va indicando reparación puedes tener reparación en caso de que te hackeen el helicóptero pues bueno puede solicitar la intervención de los reparación ahí por ejemplo el helicóptero está hackeado no podemos hacer nada entonces lo que hay que hacer es una reparación ya quítate bueno me permite abrir aquí y ahí está ahí está y así puedes andar por toda la ciudad puedes ampliar el rango a tu ciudad puedes ver lo que está en este momento en línea dice que es un juego muy independiente todavía no lo he comprobado obviamente que la puntuación y los logros son muy independientes de los que tienes en el juego pero me fascina esta forma de poder este analizar y jugarlo desde diferentes formas ahí está vuelves a abrir nuevamente tu comando y puedes ver opciones el editor canjear puntos mis contactos mis tutoriales parece ser que todavía le falta no he tenido contactos también no hay nadie que tenga este watchdogs apresúrense muchachos para comprar el watchdogs si no como vamos a poder jugar a que juegan con draga que lo hackean eso no se da todos los días es un evento una oportunidad única ahí está desafíos guardados nuevo ahí está puntos de inicio todo lo que quieras lo que quieras agregar para tener una sí pero no lo vamos a hacer vale compadre cancelar continuar sin guardar no gracias el evento drag vamos a poner el evento drag ese sonedito medio raro si puede ser la conexión que tenga con el con el internet ya por fin salir del editor ahí está no pero parece que así es en opciones pues más que nada tiene la música ahí está las notificaciones también pues está muy completo para todos aquellos que lo quieran jugar pues bueno este nada más descarguen a través de la aplicación deben de tener una cuenta ya sea de xbox de playstation 3 o de ee u play de como se llama de ubisoft para que puedan tener acceso al servicio por supuesto lo que no sé es si necesitas tener el juego para poder acceder estaría genial que no lo tuvieran para que bueno por lo menos este poderlos encontrar en línea y poderlos matar a placer cuando estén este jugando aquí me quieran estar trolleando a través del teléfono móvil aquí mientras yo estoy allá abajo en la ciudad echándome un buen desmadre aquí está mira todo todo está completísimo puedes jugarlo al nivel que tú lo quieras jugar ahí está pues bueno esto ha sido la presentación de este servicio espero que les haya servido disculpen ustedes que se vaya de lado la cámara pero no sé por qué se pone como medio drogada sale pues pues bueno eso fue todo aquí estamos entonces para que juegan el sitio móvil de el juego de watchdogs a través de los teléfonos inteligentes de la nueva generación si está para algunas marcas vean ustedes el soporte si lo tienen y si lo pueden descargar pues bueno eso ha sido todo muchas manitas arriba estamos en nuestras redes sociales de facebook y twitter y pues bueno hasta la próxima y y y y y y